Una nueva captura tranquiliza momentáneamente a ciudadanos y sobre todo transportistas del centro poblado Roma. El último martes por la tarde, tres sujetos fueron intervenidos por estar en actitud sospechosa en pleno paradero. Al momento de la identificación, los efectivos policiales se dieron con la sorpresa de que estaban frente a quienes eran denunciados por extorsión a los colectiveros. Es así que se capturó a Wilder Martínez Celis, alias Matara, a José Saucedo Bautista, alias El Duro y a Javier López Villar. Según fuentes policiales, estas personas cobraban cupos a los transportistas del centro poblado, amenazando con matar al que se negaba hacerles caso. Al momento de la revisión, se les encontró un revólver con municiones y ketes de pasta básica de cocaína. Ahora solo se espera que este caso siga su conducto legal y de ser comprobada su irregularidad puedan terminar tras las rejas. Gracias por ver el video.